A ver Valente, déjate ir viejo ¿Cómo estás? Buenísimo Miren nomás, piñita, champiñón, queso ¿Es la especial, ah tío? La especial con jamoncito El 201, nuestro cuarto plebones Vamos a ver, Ponchuela, yo y los tres soñadores Valente, güey Te caíste, güey ¿Qué quieres que grabe, Valentón? Los güey Gasto, güey ¿El qué? Esta perra, el chota ¿Qué, di, para qué no te escucho? También buena ¿Quién es? La vieja ¿La señora? A ver, a este ya se le mira mejorcita Porque le queda un poquito dolgadita A ver, al corico, güey ¿Qué prefieres, compadre corico? ¿Taque tenis o la playera? No sé, güey, la neta ¿Eh? Mira el calcetín de chemío Y este es el talón, güey ¿Qué frío esto lo trae? Voy a contar tres, se lo tienen que poner Y amarrar los dos pares, ¿sale? Una, dos, tres Vinga tu madre A ver si ya no lo extrañan Pero ya no está el pendejo El que los hacía valer ¿Qué ron, plebada? Aquí andamos en un nuevo vlog Será que nada más que nos acompañe Compa Valentón Hasta mi hermana de aquí A ver ¿Qué onda? Che mío, el Cori Mi sobrino David y Ricardo Plebada, este vlog va a ser un poco diferente Porque vamos hasta, ¿dónde, Valente? A la ciudad A Guadalajara A la ciudad de Guadalajara Vamos saliendo aquí de Culiacán Nos los prestaron los plebios Que si se portan mal ¿Qué le vamos a hacer? Con el cinto Con el cinto Mi papá le prestó el cinto al Woody Ajá, sí te prestó el cinto Me dijo que con todo y nalgas Así que Si se porta mal, Valente, Che mío, el Cori Lo vamos a nalguear No se crean Se portan bien los chavalos Entonces Vamos a ir a grabar ¿Qué vamos a ir a grabar, pues? Dígale Vamos a ir a grabar Una rola que traemos ahí Para que la esperen Se llama el que los hacía valer La dueto con mi compa Ponchuelas Y la duda Con mi compa Ponchuelas Con mi compa Ponchuelas Hijo de Dios La duda con el compa Ponchuelas La primera grabación del compa Ponchuelas El que los hacía valer Y yo mamá La neta, la neta Se van a sentir identificados Mucha gente que escucha esta canción Está bien, perdona Lo invitamos Y el video Va a ser una sorpresa Porque va a estar perrísimo Va a tener un buen mensaje Así que Trucha plebada Ten pendiente y acompáñenos En este viaje En este viaje Por cierto, por cierto Valente Ahorita que menciona a la chiva Le vamos a mandar un saludazo Al canelazo viejo Al compa Jesús Angulo ¿Y sabe por qué? Aparte de que nos apoya ¿Quién? ¿El canelo? El canelo Aparte de que nos apoya desde lejos ¿Sabes qué hizo ahorita? ¿Qué? Nos mandó dinero Para apoyar al compa Mario Miró el video Desde Japón Allá donde anda En las olimpiadas Nos mandó video Para apoyar ¿Está ponchando? Oh, canelazo Le dicen al Angulo Al jugador La selección de México Pero así que decíamos Chau ¿No te acuerdas que te mandó saludos? Sí Ah, pues Mandó dinero Al compa Mario Para apoyarlo Desde allá de Japón Donde anda Discutando las olimpiadas De allá Un saludazo Donde quiera que se encuentre En cualquier parte de Japón Saludazo a parte de compa El frío Y todos los soñadores Y la duda Y puro México Fierro Plevada Primera parada Necesaria Che, mío Se anda haciendo del baño Y vamos a llegar aquí a los baños ¿Y mi copa volante también volante? Sí Vayan y Déjenla una buena firma Ahí en el baño No terminamos de salir De Sinaloa Con lo ya Con el coño ¿Cómo andas tú? Bien ¿Al llamazo? Está padre Plevada aquí Mi copa Ponchuelas ¿Qué más? El ringuito El señor El señor Se bajaron a cortar mangos Porque aquí hay ¿Cómo se llama? Huertas Hay huertas de mango aquí Por Esquinapa Así que si le faltan mangos Si le faltan mangos Ya no sé Aquí un pecho Mira, le voy a grabar Zángano Zángano Mira Ponchuela Mira de pared trampa Mira Ponchuela Como trae la cachucha Vaya Che, vito Vaya Che, vito Eh, te trajiste medio árbol Wey Son robados Járrate pa Son varios Pues, como no Varios ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? Yo me traje el árbol entero Vámonos porque nos van a agarrar con la mano en la masa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pua, pua! ¡Vamos, vamos! Ê, a ver el manguito ese El manguito ese El chiquito El tierno El chiquito no El chiquito A ver, pon la cara del Valente a un lado Del mango ¡A tuve la agua, güey! ¡Gato! ¡A cuesta la cabeza! El Valente es grande A ver Valente Déjate ir, viejo ¿Cómo está? Buenísimo ¿Está bueno? ¿A qué sabe? ¿Ya es Corico? ¿A qué sabe? A ver macho de peles bordados, peles bordados Mira Corico, te presento el Cerro Nalgas wey, míralo Bueno, se ocupa a ver de qué lado va Ese es el Cerro Nalgas Acabamos de salir de Sinaloa, del estado de Sinaloa Y entramos al estado de Nayarit, Valente Compa Corico Mencióneme por ahí, estados de la república que ustedes conozcan ¿Cómo que no sabe? Sinaloa, ¿qué más? Estamos en Nayarit ¿Otro que conozcan? Guadalajara, ¿de qué estado es? De Jalisco Ah, sí sabe, ándale Porque son las chivas de ahí, si no supiera yo creo A ver, ¿otro estado de la república? ¿Tú Corico? No saben Por favor, soñadores, no los dejen abajo Es que también los tenemos como cuatro meses sin ir a la escuela ¡Ja, ja, ja! Los protectores, los protectores Voy a hacer otro video Haciéndoles preguntas de la escuela ¿Se acuerdan cuando les di dinero? Sí Vamos a hacerle otro videíto más delantito yo para que estén pendientes Porque ocupamos que se eduquen bien, que se reactiven en la escuela Que le van maletando ¿Ya quieren entrar a clases normales? No No Ah, no, sí Yo voy a decir que a la escuela ¿Y tú Corico? Yo sí La escuela le voy a dar una sorpresa Es que creo que prueba este video es para que me sigan en Instagram Por favor los que no me siguen Es grillo la duda Y chequen mis historias que andamos haciendo día con día Para toman contacto y me tiren DM Saludos para toda la raza ¡Qué llovidón! ¡Está pegando, pasando, te pide! ¿Cómo haces el mío? ¿Ya te lo venaste? Ya he dormido ¡Qué llovidón, loco! ¡Qué llovidón, loco! ¡Eres mío! ¡Cómo la llovida! ¡Cómo la llovida! La llovida Reba que andamos en Aguacatlán Yo creo que estamos a una hora de Guadalajara Y llegamos aquí porque mi tío César es el bueno de las hamburguesas ¡Ese es bueno! ¡Qué hamburguesquímica y nada! Es bien buena, le voy a enseñar aquí qué rollo ¡Salude tío! Mi tío César y mi tía Blanca aquí en Aguacatlán ¡Claro que sí! La mejor es hamburguesa va ¡Bien venido! Estamos cocinando unas hamburguesas para el grupo La Duda Sí, me hizo el paro mi tío La neta de echar el changarro A echarlo a andar antes va Le pedimos el paro porque venimos de pasar Ahorita van a verla ya lista Ahorita la van a ver lista César Burger desde 1989 en Aguacatlán Las mejores hamburguesas de mi tío Servicio para llevar, favor de ganar y pagar Aquí nos hicieron el paro de preparar unas hamburguesonas ¡Tochue! ¿Vas a ver lo que es bueno aquí en la hamburguesa de mi tío? A ver que sí Ah, como no Y un día te viene y prepara aquí una hamburguesa de una gigante Pues ya veintitantos años haciéndome, me haciéndome esto mero entonces ¿Yo qué es lo que así va? Sí ¿Va a remangar la hamburguesa o qué? Con pura carne o la opina Con pura carne o la opina ¿Con pura carne? ¿Piñale con todos los poderes, mi hijo? ¿Es chiquión, es chiquión? Es chiquión No hay pedo, con pura carnita le va a gustar Miren nomás, piñita, champiñón, queso ¿Es la especial, tío? Es especial con jamón Chulas Y la carne la prepara mi tío también Lechuguita, bollita A ver Tochue, dígame, ¿cómo le pareció el sabor? No tiene rival, es la mera experiencia ¿Es la mera experiencia? Esta salsita está bien buena ¿Ahora? Ahorita la vamos a echar ¿De qué es la salsita, tío? ¿Cuál de? ¿De qué es la salsita esa? Esta es de chile de rinconómala ¿A ver, rinconómala? Rata o el... Ah, ok Es que sí, es como el de le echan a los elotes, wey ¿Qué está, perra? Asadita de lanza Quiere plena de la hamburguesona Que mega rica Está pasada de lanza, lo corta, la vamos a probar Sí, rica Aquí mi compa Che mío ¿Cuántas hamburguesas se va a comer? Dos Ya se va a terminar la segunda Y el Gudi le apostó, ¿cuánto? ¿Cien bolas? ¿Cien bolas? Cien bolas Si se lo va a caballo, creo, pa Es que no me acordaba que le apostó un angelino eso ¿Qué? Por lo que se hace Eh, mira, viene a Gustavo queriéndosele comer, va Y nomás le dejé 100 pesos Y se atascó, atascó Oye, ¿y en qué quedó la apuesta? ¿Ganó o perdió? Gané ¿Por qué? Pues no lo estaba viendo que estaba acostado conmigo No No quiso pagar los 50 pesos ¿Qué? Pero dime, ¿por qué? ¿Por qué? Él se me cayó un pedazo de la carne Ah, te lo tenía que comer con usted Los 50 pesos Ah, está bien Está bien, leí la mitad ¿Por qué le cayó? ¿Cuánta alberca? Llegando a Guadalajara era Grillo, hasta ballena hay aquí Se quiere tirar Che mío, dice Vamos con el carro así Hasta ballena Che mío, ¿te quiere aventar un clavo o qué? Debe a buscar我是 Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Más equivocada Aquí vamos llegando a Guadalajara Como c欧is El intendero no se ayude Nunca se sube el más elevado Ni no me vas El Curico ¡Ele cayó la puerta deんだ ahora! Há corda Más poca ruña Te Veo el 201 nuestro cuarto plebones ponchuela y yo y los tres soñadores no griten tan recio porque la gente está dormida los tres soñadores en una cama y ponchuela y yo en otra vamos a hacer vamos a hacer el el home tour como se llama el arma larga no le dejen aquí quita el bañito que no querías cagar we ya a las seis de la mañana vamos a salir ya es medianoche así que pronto no vamos a dormir miren no van a decir que no van a dormir y que y que valente que pasó aquí andamos en galerías en la ciudad guadalajara y traemos los soñadores aquí a la casa lejos el mundo del ego no sé cómo se van a ver el que está perro está para que vean el tenis de lo que era un tenis bien placoso jota perro cuánto valdrá esa madre a dos mil pesos pero pues no se puede poner es como para tenerlo ahí en tu casa el de toretto a ciertos charles de brian o'connor o que ferrari qué no es la bandera lgbt lgbt o lgtb no sé todos los géneros significa hay disculpas al compa valente no sabe bien el rollo de estos de los géneros porque uno como adulto también se confunde pero no lo hace mal el rollo para toda la raza que le gusta a star wars pero aquí están las naves zonas y la neta nunca la entendí bien esas películas pero sé que están chiles a las sagas esa madre mira el transbordador estira de la naza el que a tu madre si del manchester va y era el coliseo romano we ahí no hay peleaban antes we los peleadores de allá de roma we o sea el rey ponía leones contra gladiadores güey y se mataban ahí la raza a chilo a barco pirata otro cohete mira we a ver qué es esto quién quién se acuerda de esta madre en dubai para cerrar el año cuál es el burs califa el altote 7 estrellas burs al-arab y el burs califa y ahí está el que hace así a esta madre yo también fui we esta madre dorada es un museo we donde dice dubai viejo y dubai nuevo a ver chemío chemío explíquenos ahí qué rollo que aquí el carro de batman el batimóvil es del mil novecientos ochenta y nueve el hombre daño a ver mira ah esta perro no es el venom venom se llama ese es el que tiene cuatro cositas esta perro esta madre muy del zoológico pues aquí anda un plebado saludos para toda la raza que apoya y que le gusta a todos los niños más que nada también hay adultos que coleccionan porque esta perra sobre todo lo que hay en el mundo hay algo de lego saludos para toda la raza que apoya a lego ánimo está chilo aquí la neta me gustó aquí vamos por qué para otro lado vamos jugamos eh ya hablan mande mira llegaron aquí unos fans con los niños o qué o con todos con todos mira el valentón aquí ya lo conocieron la plebada al chemío al cori ¿cómo se llama usted? ¿va allí en el blog también? sí ¿emiliano? ¿es de aquí de Guadalajara? ¿eh? ¿es de aquí de Guadalajara? ah es todo chemío chemío ¿qué dijiste? que buena ¿qué dices? ¿para qué no te escucho? también buena ¿quiénes? la vieja la señora no me lo rompí y valía madre nos pidieron foto ahí we unos niños y vienen con su mamá y ya nos tomó la foto y yo está saliendo un chemío que buenas están saludos señora con todo respeto con todo respeto no voy a subir ¿cómo no? aquí andamos en Sambor si llegaron otros fans nuevos aquí de Guadalajara ¿son de Guadalajara? sí a pedirnos fotos ¿cómo se llaman? Luis Luis y Brian saludos aquí estamos para la fotona plebada aquí traemos a los niños y ahorita pasamos por una tienda de deporte aquí estaban las playeras ¿cuáles Valentón? de México las playeras de México de la selección mexicana de México y allá de uniforme perrón sí amor vamos a ver si les convencen ya hay apuestas a ver qué rollo o a ver qué más vemos a ver si les compramos las playeras yo chemío digo por las escaleras digo por las escaleras digo nos amenazaron quiero que no grabáramos pero no estamos haciéndole daño a nadie pues sí aquí hombre no pasa nada aquí compa Valentón andan las escaleras ey aguapá te puedes golpear amigo pero acá amenazaron porque no grabamos van a amenazar el exagerado ¿no vino? fuga 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 amor tiene ese deporte chemío se le van los ojos dice que hay mucha muchacha muy guapa para acá para Guadalajara a ver chemío cierto o no cierto hey voltee cierto o no cierto sí el vato que se peine dice el pelón que mamonche mio vámonos fuga andan retozando los plebes que dice compa Cori dígalo neta dígalo dígalo ey cálmense cálmense aquí es la tienda donde queríamos esperen luego que vean los uniformes aquí hay taquetes tenis, balones playeras vamos a entrar por la salida vamos a entrar por la entrada buena para niños tienen playeras playeras así como esta pues de México taquetes pero son tenis taquetes espinillero van a ir a un perro a ver ahí está la del Barça y el Real Madrid así a cuál le va de los clubes el de los clubes de los clubes a cuál le va de los españoles sí no o sea club Barcelona Real Madrid Barça y la Chivas bueno mira aquí están compadre mira esta chiquitita en el 2015 eran bien buenos mira aquí hay una más grandecita a ver agarre a blanco viejo no hay una de estas a ver me gusta es miguel es una de las Chivas usted quiere las Chivas o de México compadre a ver míratela ponte la arriba a ver sí te la puedo poner encima o igual quítatela no hay pedo no se enamoren no se enamoren ahí valentón póngansela bien está bien a ver mírase la Chiva a ver a perro a ver valente que perra te ve no te gustaría una talla más grande siento porque vas a crecer siento yo o sea te mira perfecta pero siento pídele una talla más grande o qué qué número es aquí mira pura Chivas extra chica a ver esta ya se le mira mejorcita porque le queda poquito holgadita a ver el cuarico güey está perra esa cuarico la blancona ahí te gusta la negra con rosa te gusta la negra con rosa a ti y a ti cuarico pues la blanca también está bien perra y Chemillo quiere la chivona el viejo pura Chivas a ver póngasela pues aportamos aportamos de coño de coño de coño a ver aquí andan viendo la plebada anda viendo aquí por si les gusta otra cosa o pueden ser unos tenis en vez de una playera a ver pues aquí un chingo de tenis güey mira pa taquetenis güey son ah no si son taquetes normales pensé que eran taquetes estos son taquetenis a ver corico tan perro que prefiere con pacorico taquetenis o la playera no se la neta taquetenis o la playera tienen que elegir que perro también como sabe el 5 el 5 yo creo usted el 5 yo soy el 5 el 5 taquetenis está bien bonito la neta el taquetenis le puede servir para andar ahí en la calle y pues para jugar fútbol en las dos doble función la playera por nomás se la vas a poner no no es taquetenis si va pida la talla de usted a ver que talla son a ver primero me los miedos talla yo la neta corico le aconsejo los taquetenis yo quiero los taquetenis ah pues pruébese uno viejo aquí hay de todos los colores mira son mercuriales estos phantom y si no me quedo de las 8 ah che mio wey también bonitos los tenis pero estos están grandes para ti son 4 yo diría que agarraran tenis mejor que las playeras las playeras tienen de los soñadores te queda bien a ver no te queda grande che mio una talla más chica o dos wey si porque eso trae calcetíncito pero ya entrando ahí aplácele aplácele es tu talla corico ni sabes que talla eres tú eres 5 y eso ah metelo metelo esta bien difícil entre entre le voy a poner le voy a poner los tenis como niño chiquito a ver mira valiente no wey lo va a hablar mira ya entró si ah ya entró te miran bien perro esto a ver a ver a ver a ver poquito grandecito pero grande grande 90 te miran bien tú como lo sientes o quieres pedir otra talla más chica esto esto de esa talla lo sientes bien mientras andes mientras andes a gusto y cuando crezca pues me va a quedar más y pues poquita lumbre te lo va a acabar yo creo en unos dos meses te lo acabo un mes que dice la raza taquetenis o tenis o una playera yo diría yo agarraría unos tenis pero la plebada son los que van a elegir los niños son los que van a elegir compa corico dice que de esto le quedaron a ver corico ah wey también perro wey son adidas mi hijo porque adidas trae el uniforme de los soñadores y esa madre hace juego quiera o no y los taquetes también son adidas si los taquetes de adidas el uniforme las calcetas el short esos están perfectos compa corico la neta bien perro están le quedan bien ah pues eso van a ser mire compa poncho para el box a un perro para boxear para ir entrenada tan chilo wey estos son de básquet no wey son de box esto es para los tobillos pero ya no quisiste tú ya no quisiste boxear o que yo te hubiera comprado todo wey pero y wey también bonito wey a ver valente aquí también hay tenis chilos wey no sé si quieran ah estos de mujer o que son de mujer mira yo mira el calcetín de chemío y este es el talón wey que emprieto el otro me corté una vez esto no crees mira valentón estos tenis no te gustan están perros están perros pero cual prefieres estos o esos esos va es que son futboleros los plebes está bien está bien para toda la raza que está preguntando cuando es la final todavía no hay confirmación dijeron que a lo mejor en una semana más máximo dos y si no se llega a abrir lo vamos a jugar a puerta cerrada porque el torneo tiene que terminar pues entonces estamos esperando la neta yo sé bueno tengo fe y los plebitos también nos demuestran nos han demostrado que podemos ser campeones chemío venga para acá aquí hay calcetines agarra un par porque tiene los talones bien negros loco los tres rotos la neta yo te recomiendo que agarres color negro wey el calcetines esto le quedan valentes esto también perro no hombre ni en un dedo esto le quedan valentes ¿ahes la familia peluche aquí o qué? es güey que piro güey esto también chiquito cuando tengamos buque chompare chiquitito ahí lo va a traer chemío ahí le va a calcetines viejo para que no ande con el talón negro ni rajado arre para que estrenen los tenis y en un calcetines limpios ahí están los viejones mira al cor y car al cor y car ¿le va a comprar balón a los plebes o qué? si mono quisieron un balón chemío otro es valente y el cor dice que quiere una gorra una gorra casi no le gusta la gorra al viejón ¿y qué gorra va a agarrar o qué? no sé mira aquí están listos los taquetenis de los plebes faltan cuatro menos sí ah ¿tú arraste eso? sí a ver lo chemío a ver me lo muestra no ya viste chemío tan chilos era el compa chemío no quiso taquetenis el car quiso unos tenis bonitos tan perro dáselo a la muchacha tan chilo chemíto la neta bien merecido compa porque se la rifó más hizo en el videón de el que los hacía valer es que chemío echó a perder los tenis en el lodo los viejitos que tenía y ahora repuso el viejo a ver a ver a ver compa chemío los calcetines nuevos porque los otros estaban bien sonribles mira mira ¿dónde está? ¿dónde está? el hoyón ahí está el hoyón no no ah son las otras los que traía chemío ahí estaban ahí está para que tenga repuestos póngaselo de una vez de una vez sigamos a pasar por Mazatlán era valente juega fútbol oh perro chemío aquí irá poniéndose los calcetines nuevos a ver les amo qué mamo este vale están bien perros están perros están a gusto yo he comprado esos están bien a gusto güey copa chemío mostrando los tenis viejitos que traía y los calcetines rotos y ahí trae los nuevos y ahora trae lo que se va a poner ahorita van a jugar van a jugar una competencia quien se lo pone más rápido valente traía sandales y lo está reemplazando por estos nike pregators y el corico traía estos estilo vans y lo va a cambiar por estos adidas bueno voy a contar hasta tres voy a contar tres se lo tienen que poner y amarrar los dos pares sale una dos tres inga tu madre inga tu madre el compa valente se puso uno el corico está batallando chemío ya se lo está amarrando el corico no puede valente tampoco puede es que tiene esto inga tu madre chemío chemío ya va por el segundo de volada de volada y el corico es que es tan difícil el de los plebes chemío chemío lleva la como la delantera lleva la ventaja mira valente brincó vamos a ponerse los dos ganó gané y anoche mío ganador primer lugar segundo lugar quien es vamos a dar segundo lugar aquí está el corico y el valentón inga tu madre están en la última jugueta están en la última jugueta compa corico ganó valente segundo lugar y el compa corico tercero pero así de frente no va a poder no supa la técnica agarra los 50 pesos ahí están segundo lugar dale 20 valente porque quedó un segundo y el corico le vamos a dar un aplauso un aplauso para el corico que va a ir en tercer lugar siguen la lucha siguen la batalla siguen la batalla pero está cuajado ya quisieron andar estrenando yo mire luego vamos comprando un nuevo y ellos lo modelan así alo los viejones andan estrenando no chillen no chillen no pillen ahí está ahí está plebada este video fue todo por hoy le compramos aquí los tenis que ellos quisieron yo sé que les encantaron y espero que a ustedes también les haya gustado este vlog ya no vamos de Guadalajara ya grabamos el video oficial les recuerdo que el día viernes se estrena el que los hacía valer la duda y el compo ponchuelas viernes o jueves no estoy seguro pero la canción se estrena el día viernes 30 gane más cuando perdimos esa chira de amistad que jamás se va a reponer a ver si ya no le extrañan pero ya no está el pendejo el que los hacía valer